Disparate ridículo. Es una visión alucinante y ridícula de un grupo de gentes, de edades y posición social distinta, congregado inverosímilmente sobre una rama seca y quebradiza de una higuera, para escuchar en una noche fría a un orador sermoneador que está cubierto con una manta. Sólo algunos le atienden, otros están distraídos. ¿Es la inseguridad de nuestra frágil condición humana? Están en la higuera que puede quebrarse en cualquier momento.